Improntas de la Kenworth T800 modelo 2007, número de serie, el número de serie como siempre viene, ahí se ve tan pronto se abrirá la puerta del conductor, número de serie, el número de chasis, el número de chasis viene en la parte, en la llanta de adelante sentido conductor, aquí se ve en la parte de atrás, número de chasis, y el número de motor viene ubicado sentido motor, sentido derecho, en la parte de atrás, en la llanta de adelante sentido pasajero, en la parte de atrás del motor, voy a mostrarles improntas, improntas del motor, improntas de la Kenworth T800 modelo 2007,